Yo te tengo un reto, a que tú vayas y la enamoras a ella. O sea que le coquetee y la conquiste. Exactamente, le coquetee y si puede quitarle un besito, te regalo sin barras. No, yo sí la he visto varias veces porque como usted ha sido así, toda bonita. Gracias. Ajá, no sé si de pronto usted me acepta una invitación a salir o dar una vuelta. Por eso yo quería saber si tú eras capaz de regalarme un beso. Y ella quiere, antes de darme el beso a mí, te lo quiere dar a ti. Sergio, ven acá, ¿qué estás haciendo por ahí? Ajá, estoy aquí hablando con estos pelados, a ver si vamos a grabar ahorita en la tarde. Ay, ya, oye, te tengo un reto. Yo ahora voy, yo ahora voy. Este reto si te va a gustar. ¿Por qué? Esa es la muchacha que está allá. ¿La que viene? No, la que está en las escaleras, la vecina. Ajá. Entonces, yo te reto a que tú vayas y la enamoras a ella. O sea, la enamoras, ¿cómo vas a enamorar uno de un día para otro? O sea, enamora, enamora no. O sea, que le coquetee y la conquiste. Exactamente, le coquetee y si puede quitarle. Un besito, te regalo cien barras. Exacto. O sea, yo la puedo de pronto invitar a salir. No, 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 no. No sé si me da el beso. O sea, me da los cien nada más y me da el beso. Exactamente, si te da el beso. ¿Está para eso? No va. Sí. Ya tiene rato ahí. Sí, sí, ya tiene rato ahí y estoy esperando a alguien. Ojo. Vecina, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Vecina, quería preguntarle a qué hora pasa la basura por aquí. No, a esta hora no pasa la basura. La basura pasa en las noches. ¿Usted no o por acá? Sí, estoy rocio emulgado por aquí. Ah, sí, no se me hacía familiar su carita. Sí. Tengo varios días, pero yo sí la he visto a usted ya varias veces. Ah, sí. Sí. Qué bueno. Sí, este, ¿y usted vive aquí? Sí, yo vivo acá. ¿Sola? Sola. Yeah. Anda. No, yo sí la he visto varias veces porque como usted es así toda bonita. Ah, gracias. Entonces ya la tenía como que identificada. ¿Qué onda? Y no tiene hijos ni nada. No, no tengo absolutamente a nadie ni a nadie. ¿Y cómo es su nombre? Victoria. Ah, mira, yo soy Sergio. Ah, un gusto. Un placer estarse. Te veo siempre en las mañanas. Cuando estoy por ahí pronto no te has dado cuenta, pero he estado bastante pendiente de ti eso. Sí. Sí. ¿Y eso? Ah, no sé, usted me parece simpática. Entonces aproveché el momento que iba pasando y quería hacerle una invitación. Ya, ya entiendo. No sé si usted... ¿Invitación? Ajá, no sé si de pronto usted me ha aceptado una invitación a salir o dar una vuelta por ahí. Sí, pero bueno, amigo, ya va. O sea, ¿en qué momento y a qué viene todo esto? No entiendo. Yo vivo aquí, yo vivo en los apartamentos de aquí. Yo también vivo solo. ¿Que vivas ahí qué? ¿Y qué? ¿Solo qué? O sea, no entiendes. No, sino que simplemente quiero conocer amistades. Ya. Pero esto no es ni una casa de citas, ni un lugar donde puedas hacer amistades. No sé. Creo que te confundiste. No, igual no te molestes. Simplemente es exacto. O sea, simplemente quiero conocer el sector, la gente y eso. Bueno. Ven acá, amiga, te quiero hacer una pregunta. Dime. O una propuesta, mejor. Lo que pasa es que yo hace días, ya yo te tengo el ojo puesto, como dicen por ahí. Entonces yo quería saber... Si tú eras capaz de regalarme un beso. ¿Cómo? ¿Y a usted qué le pasa? O sea, que tengo un antojo. Yo creo que se equivocó y si es así, va a tener que irse para otro lugar, no sé, y dejar mi espacio en mi casa. No, pero o sea, no, no se moleste. Simplemente usted sabe que un beso... ¿Cómo no me voy a molestar si usted me está viniendo a mí a proponer un beso y yo usted ni siquiera lo conozco? Pero es un beso, o sea, un beso no se le niega a nadie. No, ¿cómo que no? O sea, si un beso no se le negara a nadie, imagínese. Sí, pero o sea, es como un antojo. Lo que pasa es que yo estoy soltero, usted no tiene nadie, usted me llama la atención. A mí no me importa que usted es soltero y que yo le pueda llamar la atención. La verdad, para mí eso es una falta de respeto. Bueno, igual, o sea, te ofrezco disculpas si te molestaste, pero sí quiero tener una cercanía, salir contigo. No, no, a mí no me parece. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo siento, pero no. Pero una solita vez que salgamos. No, amigo, no, y por favor no me hagan molestar. Mira, te voy a decir algo, o sea, es que te noto como incómoda ya. Claro, es que estoy incómoda. Mira, lo que pasa es que yo soy creador de contenido en las redes. Mira, si ves la muchacha que está ahí, esa es mi hermana. Entonces nosotros nos ponemos retos en la calle. ¿Y aquí viene todo esto? O sea, ella me retó que si yo venía y usted me daba un beso, ella me regalaba 100 mil pesos. ¿Ella? Sí. Yo no sé si usted se atreve. Pero mira, me hubieras dicho eso y ella me entiende. Yo no sé si usted se atreve. Vamos a hacer algo. Sí. Yo te doy el beso. Pero en la boca. Ajá. Pero primero, se lo quiero dar a ella. Si tú le quieras dar el beso a ella, a mi hermana también, a vos vos. Ven acá. ¿Qué pasó? Oye, ella va a hacer el reto. Ella va a hacer el reto, ella dijo que sí. No, yo de una pues, de una, que lo voy a decir. Ajá. Pero, ella con una condición. Y ella quiere, antes de darme el beso a mí, te lo quiere dar a ti. Ay, así, amiga. Sí, ya, chiquita, tía, chiquitito. No, mi amor, tocaba aquí, tocaba con el reto. Era que él, tuviera que... Tío, pero ella me lo va a dar, ella me lo va a dar. Entonces usted lo tiene que dar a ti también. No, 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 mira, pero deja el miedo. Un besito chiquitito. Nunca, un año, la mujer me está a bestar. Mi amor, ahí me gustan mucho los machos, tía. ¿Qué te pasa? ¿Pero dejar que un solo beso? Ay, pero me estás arreglando. No, te pongas así, mi amor. No, 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 la hija. Chiquitito, chiquita. No, 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 la hija. Chiquitito, chiquita. ¡Sí, chiquito! ¡Sí, chiquito!